Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con todo el alma, con todo el alma, te quiero con todo el alma Con su perdizón y te canto a ti, con este corazón que le doy Embrado Eterno vicio Canciones viejas o nuevas, se confunden en mi transitar Canciones viejas o nuevas, se confunden en mi transitar Son tus faldas que me llevan a vivir tantas condenas Son tus faldas que me llevan a vivir tantas condenas Condena, condena, condena bajo tu falda Condena, condena, condena bajo tu falda Me quema, me quema el fuego de tus miradas Me quema, me quema el fuego de tus miradas Con toda el alma, con toda el alma, te quiero con toda el alma Con toda el alma, con toda el alma, te quiero con toda el alma Buya, buya, bubriquito, al pasito, con el alma en la mano Te quiero y pierdo la calma por la furia de tu pasión Te quiero y pierdo la calma por la furia de tu pasión Ay, entreagado con toda el alma por el licor de tu tentación Me quema, me quema el fuego de tus miradas Me quema, me quema el fuego de tus miradas Con toda el alma, con toda el alma Te quiero con toda el alma Con toda el alma, con toda el alma Te quiero con toda el alma Con toda el alma, con toda el alma Te quiero con toda el alma